¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno, a ver, Inés, ex Leona, ganaste medallas en Juegos Olímpicos en Atenas. En Sydney. En Atenas, exactamente. Ganaste muchos trofeos con las Leonas. ¿Con quién jugabas en ese equipo? Y estuve entre el 97 y el 2006 de corrido, así que con todo ese equipo que vivió toda esa gran transformación de nuestro deporte. Ajá. Gran y linda transformación. ¿Y el técnico en ese momento? Sergio Vigil. Cachito. Sí. Cachito Vigil. Hasta el 2004 y después tuvo Gabriel Minadeo. Bueno, hoy tenés otro técnico, Florencio Randazzo. Hoy otro técnico. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, candidata a senadora provincial. Exactamente. Por una sección electoral muy particular, un municipio muy particular como es Mar del Plata. Exactamente. Así es. A ver, ¿por qué dedicarte a la política? Ya no es algo nuevo, el trabajo, digamos, social que estás haciendo. No, la verdad que una vez finalizada la carrera deportiva sentí que lo mejor que podía hacer era volver con ese significado y todo eso que había recolectado durante todos esos años de carrera a mi ciudad, que es el lugar de donde partí. Bueno, ahora hace siete años que estoy en Mar del Plata nuevamente, que me vinculé a trabajar en lo que es la Secretaría de Deportes de Mar del Plata, en el EMDER. Armando un programa con perspectiva de género, porque el hockey ha sido una herramienta de democratización del deporte en ese aspecto, principalmente en acercar a la mujer al deporte. Hay miles de niñas, jóvenes y mujeres adultas que se acercaron a hacer deporte gracias al hockey y al surgimiento de la Leona como símbolo. Así que me aboqué a trabajar fuertemente en eso. Y bueno, hoy por hoy hay un programa de desarrollo que está desembarcando en más de 15 barrios de Mar del Plata. Y donde el estar en contacto con esa realidad hace que uno empiece a entender otras problemáticas que no tienen que ver solo con lo deportivo, sino también con el trabajo, con la educación, con la realidad por la que está pasando Mar del Plata hoy en día. Con el tema social y con el impacto de repente de la economía, en lo que tiene que ver con la economía regional, propiamente dicho, de toda la sección donde estás vos. Sí, la verdad que es preocupante la situación. Hay mucha preocupación de todos los vecinos, pero porque impactan mucho las medidas que se están tomando a nivel nacional en la ciudad. La verdad es que se ve mucho la falta de posibilidades de trabajo. Volvemos de vuelta a estar en el ranking de las ciudades con más desocupación del país. Se están cerrando cada vez más comercios y en sí la gestión municipal hoy en día, la verdad que es muy mala. No hay prácticamente compromiso de parte de los funcionarios que están a cargo de la gestión municipal y eso se nota, se nota en el día a día. La elección de medio término a veces es una suerte de plebiscito para las gestiones de los poderes ejecutivos, más allá de que lo que se va a renovar son las legislaturas. Sí, se va a plebiscitar cuál fue la función del gobierno después de estos casi dos años, ya de haber asumido. La verdad que ya no se puede hablar de herencia, ya se tiene que empezar a ver cuál es el interés real de fortalecer ese Estado que es tan necesario sobre todo para los que están en una situación más vulnerable. En Mar del Plata se nota mucho eso, cómo se está empezando a retirar el Estado de lugares y de sectores donde es indispensable la presencia. Inés, ¿cómo imaginas la tarea tuya en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, más allá de los homenajes que le puedas hacer a las leonas, pero los proyectos que vos estás pensando llevar a La Plata? La verdad es que me genera mucha expectativa, más que nada porque en mi experiencia o en la experiencia que hice en la gestión pública desde el municipio, se puede llegar hasta un determinado punto, pero bueno, después hay otros espacios que tienen que ver más con la toma de decisión que es importante tratar de ubicarse ahí, entonces también un poco, por eso me acerco con el interés de involucrarme un poco más y ojalá que pueda lograr transformaciones, que es lo que espero que pueda pasar. ¿Qué espacio les da Florencio Randazzo? No, mucho. En lo que son las discusiones, en las discusiones de políticas públicas. No, mucho, mucho. La verdad que hay mucha valoración de parte de él, es agradable también recibir eso, la valoración de él como dirigente porque es un dirigente que tiene mucha trayectoria y un dirigente muy comprometido y bueno, para mí que estoy acercándome ahora en este momento, me parece, agradezco tener la valoración de él de alguna manera. Bueno, y recorriendo la provincia de Buenos Aires, ¿van a Tandil hoy? Vamos a Tandil, sí. Hoy a las 5 de la tarde arranca un agente en Tandil. Yo estuve el lunes por Tandil, estuve acompañando a los candidatos de las listas que se presentan ahí por cumplir y bueno, ahora vuelvo nuevamente a acompañarlo a Florencio. Muy bien, Inés Arrondo, gracias por esto de la televisión pública. Muchas gracias a vos. Inés Arrondo, precandidata a senadora provincial por el Frente Cumplir, el frente que lleva como candidato a senador nacional a Florencio Randazzo.